Muy buenos días amigos, aquí les traigo un video, este es un 2018-2019 Cadillac Escalade el cual hemos... tenía un problema, yo pensé que estaba dañado el latch de la puerta pero en si lo que se encontró, yo no sabía verdad, primera vez que pasa esto ahí me dice que la puerta de atrás está abierto, pero yo comprobé con el control remoto, cierra y me di cuenta por qué me marcaba esta luz, así es que vamos a inspeccionar por qué me marca dice rear access open, bueno vamos a ir a echar un vistazo, como ven esto en si, lo que pasa que este vidrio de atrás, si está abierto nos va a marcar la luz aquí tiene el botón, abajo, aquí, si usted le abre una vez, oiga, ahora queda abierto entonces es la luz que nos marca que está abierto, cerrado, vamos a ir a ver si esto trabaja como ven, ahí está verdad, así es que ese es el problema, bueno pues hemos resuelto ya, yo pensé que era otra cosa, porque no cerraba la puerta, pero si es el vidrio de atrás, el que tiene que cerrarse verdad, bueno gracias, espero que pues si les pasa esto les ayude este video a resolver, nos vemos la próxima y gracias por inscribirse a mi canal ahí está, un saludo para todos